Este es un proyecto de naturaleza ecofisiológica interdisciplinario por parte de la Universidad de Costa Rica, en el que participamos la Estación Experimental Fabio Baudrit de la Escuela de Agronomía, el SICA, Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental y la Escuela de Física. Y el eje científico y técnico es el sistema continuo suelo-planta-atmósfera. El proyecto implementa técnicas y observaciones a estas tres escalas de observación con dos objetivos fundamentales. Uno, documentar la capacidad de estos sistemas de producción de café innovadores para fijar carbono y comportarse como sumideros y ojalá no como emisores de dióxido de carbono. Y desde el punto de vista práctico, esperamos poder proveer a los productores con criterios básicos fundamentales para el manejo de las plantaciones y el desempeño óptimo bajo condiciones de cambio climático. Hablando en términos generales en agricultura, la investigación y desarrollo es fundamental para innovar. En años atrás, el tema de cambio climático ha hecho cambios bruscos en los modelos de producción convencionales o tradicionales. Necesitamos que el ritmo de inversión, de investigación y desarrollo, vaya de la mano con el tema del cambio climático. Uno de los valores que tiene el proyecto es que todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la información que se produzca, ya sea buena o mala, tenemos que compartirla. Lo que queremos es darle información básica para que el productor regrese a su finca, adapte mucho de lo que oyó en los eventos y lo pueda implementar en su finca. Cualquier proyecto que logre incentivar una reactivación económica en el sector productivo del café, vemos que es una oportunidad para mejorar lo que es el tema de reactivación económica. ¡Gracias!